Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados, y nos representan a América Solidaria, UNICEF y CACERTA, que son quienes nos apoyan. ¡Hola personitas! Bienvenidos a este capítulo de participación. Estamos aquí Adrián Boa y yo, Sharon Ramírez. Tenemos a dos invitadas súper especiales. ¿Adri? Claro que sí. A nuestra primera invitada, Fernanda Riza, es una joven de Nicaragua, directora de gestión comunitaria en la ONG Techo. Es responsable de acompañar la intervención social en 19 países de América Latina. Es una apasionada de la acción comunitaria, gestión comunitaria, gestión de voluntariado, investigación social y análisis de datos. Siempre enfocada al beneficio de las comunidades que más lo necesitan. ¡Bienvenida! Muchas gracias a todos. Pues bueno, también tenemos a otra invitada, que es muy reconocida en la red con causa. María de Los Ángeles Calindo, más conocida como Marielos. Tiene 17 años, es de Honduras y desde hace dos años parte del proyecto Book Givers, que tiene como objetivo darle una segunda vida a los libros de Soso y donarlos a las escuelas que no cuentan con ese material. Actualmente lidera la red con causa junto a más adolescentes. ¡Bienvenida! Hola, un gusto. Pues bueno, cuéntenos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen participación? Quizás se imagina a una persona que está así con la mano levantada cada rato, pero bueno, cuéntenos. Yo cuando pienso en participación pienso en hacer cosas. Pienso en salir del espacio en el que estoy o en el que usualmente me muevo e ir a otro espacio, encontrarme con otras personas y hacer cosas con otras personas, ¿verdad? Ojalá por un fin común, ojalá por un sueño que se materialice no solo en el momento, sino que tenga un impacto en el largo plazo, pero para mí la participación es la acción, ¿no? Es la posibilidad de transformar ideas, sueños, pensamientos en cosas que me aporten a mí y a las personas con las que estoy compartiendo. Es un trabajo colaborativo entre muchas personas y es el momento de actuar. Bueno, Marielos, hubo un momento en donde tú decidiste ser parte de una solución, ser parte de realizar un proyecto. ¿Cómo partió la idea de participar en Bootkeepers? Bueno, Bootkeepers nació a partir de que vimos que teníamos privilegios que otras personas no tenían. Y la educación es algo tan importante para que la participación de las personas sea de la manera correcta y también sea un poco más informada. Y sepan cómo pueden participar también dentro de sus comunidades. Entonces fue como que vimos esa problemática y decidimos, bueno, vamos a llevar los libros porque no solo nosotros queremos participar por ellos, no solo nosotros queremos ser la pose de ellos, queremos darles las herramientas para que ellos tengan su propia pose. Estás en este mundo del voluntariado. ¿Cómo fue tu primer voluntariado? ¿Y por qué decidiste hacerlo? Cuéntanos. Bien, yo comencé de voluntaria hace ya un par de años, a mis 17 años, y fue justo en techo, ¿no? Nos invitaron a participar a un encuestamiento, a un levantamiento de datos, y me motivé a participar a ese levantamiento de datos. Luego se materializó en una construcción, estar un fin de semana con una familia que me marcó mucho su historia y su experiencia. Y de ahí, no sé, 13 años después sigo siendo parte de esta gran organización que mueve voluntarios y voluntarias, ¿verdad? ¿Qué me motivó? Me motivó la necesidad de hacer cosas, me motivó la necesidad de poner mi formación, porque estaba recién estudiando, recién explorando el mundo, lo que podía ser el mundo profesional. Entonces, sentía que necesitaba saber qué pasaba más allá del aula de clases, ¿no? Cómo esa teoría se materializaba en la realidad. Me encantó, Fernanda, lo que comentas, porque fue como forjando tu camino, y pues ahora ya eres parte de ese cambio, ¿no? Ya realmente accionas día con día. Y bueno, Marielos, tú participas y también convives con personas de todas partes de Latinoamérica, con la Red Con Causa. ¿Cómo te es la participación de los adolescentes y los jóvenes en nuestro continente? Sí, siento que está presente a todo el tiempo. Creo que dentro de la red es algo que he logrado apreciar, porque miro sus diferentes proyectos. Por ejemplo, aún dentro de organizaciones haciendo voluntariado, como hace Adriana, o creando proyectos como tú, Sharon, creo que todos tenemos diferentes participaciones dentro de nuestros países y de nuestras comunidades. Y creo que realmente queremos formar una parte de esto. Creo que quien dice de que los jóvenes no queremos formar parte de esto es porque no se ha tomado el tiempo para ver todo lo que hacemos. Creo que nosotros también trabajamos creando proyectos, también trabajamos como modelos. Somos modelos para otras personas que vienen atrás y ayudan a otras personas a participar. Entonces siento que estamos constantemente participando y que somos súper importantes también en las tomas de decisiones que nos afectan. Estamos buscando estos espacios aun cuando no se nos dan. ¿Cómo creen que puedo ejercer mi derecho a la participación? Para mí la mejor forma de hacerlo es participando, porque la posibilidad de participar, de moverme, de encontrarme con otros, primero me permite reconocer que eso es un derecho que yo tengo, ¿verdad? Que eso esté escrito en una carta magna y que declara que yo tengo derecho a participar. Entonces la mejor forma de hacerlo es saliendo un poco de la zona de confort, que a veces nos arrastra yendo y participando, accionando. Y bueno, Marielos, ¿por qué crees que es importante participar en los temas que nos afectan? Que tenemos muchos jóvenes capaces, pero que a veces no se creen líderes dentro de sus comunidades. Y creo que ahí es donde entra también invitar a participar a las personas y hacerlos sentir como que son líderes y como que las causas, mira, a vos te afecta esto y vos podés hacer algo al respecto. Fernanda, hay veces que los y las adolescentes se sienten desmotivados, desmotivadas, con las pocas ganas de participar, porque no tienen esa oportunidad de alzar la mano y decir yo quiero, o alzar la mano y decir yo puedo. ¿Qué consejos le puedes dar para enfrentar esta apatía? Fernanda, cuéntame. Yo creo que algo que me ayudó mucho a sobrepasar esa apatía fue conversarlo con otros amigos y amigas. Yo sabía que había algo que era necesario cambiar, algo que me preocupaba, que me molestaba, pero no lo conversaba con nadie, no lo problematizaba con nadie. Y entonces problematizarlo y contárselo a otros amigos y amigas me permitió darme cuenta que no era la única que estaba viviendo esa incomodidad. Es súper importante que en ese momento en que sentimos que algo no anda bien, que algo no, como ese sexto sentido, impulsarnos a eso que como mate de la panza nos está llamando y nos está impulsando a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces conversarle una vez que lo hayamos problematizado, salir y hacer eso que el cuerpo nos está pidiendo hacer, ¿no? ¿Quién es esa persona que las ha impulsado, que las inspiró a participar? Oh, wow. Creo que han habido muchas cosas y creo que lo que mencionaba Fernanda es muy importante porque me acuerdo que la primera vez que yo hice ser parte de un cambio como dentro de mi casa siempre me dijeron fue porque vi scouts haciendo voluntariado porque había pasado un huracán aquí en Honduras y ellos eran los que estaban trabajando en eso. Yo sé, Adriana, que vos sos scout, entonces sí, un trabajo que admiro mucho. Y yo estuve dentro del movimiento por un rato también. Y después tuve ayuda de mis papás, de mis maestros, y creo que la red es algo que me motiva mucho también ahora porque siento que no estoy sola en mi causa, pero que hay muchas personas, y no solo donde vivo, pero también en toda América Latina, en todo el mundo, por una misma causa y que quieren cambiar esto. Entonces creo que eso es lo que me motiva día a día. Y yo le decía a alguien la vez pasada, yo no miro mis días sin estar viendo cómo hacer un cambio el día de mañana. Fernanda, el voluntariado es quizás una de las maneras más cercanas de los adolescentes y jóvenes de participar. ¿Cómo crees que nos transforma y cómo nos ayuda a involucrarnos en nuestras comunidades? Yo creo que algo en lo que particularmente nos transforma es al momento que nos da la oportunidad de descubrir un potencial que a veces ni nosotras mismas sabemos que tenemos. Que tus acciones, si son justas, si buscan la igualdad, tienen un impacto positivo en quienes te rodean, en vos misma, pero también en la sociedad. Entonces, la posibilidad de ver que lo que vos estás aportando se materialice en una transformación positiva es de las acciones o de las experiencias más enriquecedoras de hacer el voluntariado, ¿no? ¿Qué le dirían a la adolescencia de América Latina y el Caribe para que se empoderen de manera activa en algún espacio que se les convoque? Yo creo que algo que es necesario fomentar mucho en los jóvenes es cuestionar todo, ¿verdad? Cuestionar lo que nos rodea, cuestionar la manera en que nosotros estamos intentando entender las cosas, en que los demás lo están entendiendo. Yo creo que es necesario esa actitud crítica ante la vida, porque esa actitud crítica te saca, te desacomoda y te motiva a buscar a otras personas que puedan tener esas mismas preocupaciones que vos, esas mismas dudas tuyas. Y siento que también muchas personas se sienten muy desmotivadas porque dicen, yo no empecé desde pequeño, ya no puedo participar dentro de mi espacio, miro a todas estas personas e incentivarlos, que nunca es muy tarde para participar dentro de nuestras comunidades, nunca es muy tarde para hacer un cambio. Creo que el participar empodera a las personas. En serio agradezco a las dos por estar aquí con nosotras en plan 12. Sí, y sobre todo no olviden seguirnos en Concausa 2030 para los desafíos que se vienen esta semana sobre la participación. Y recuerden, nadie nos va a regalar el futuro que soñamos. Es urgente reaccionar. Todos somos parte del cambio. Todos somos rebeldes con causa. Nos vemos en el próximo capítulo de Plan 12, Aprender para Transformar. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades. Grazo psicológico y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!